Música Remenea, remenea Pa' la izquierda y la derecha Para adentro y para afuera Mira lo que pasa cuando entro en acción Hey yo, DJ Pablito Check it out Come on, girl Platin, 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 platin All right Ella se arrebata, bata, bata, bata Blan, 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 blan Blan, 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 blan Blan, 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 blan Dale duro, sígueme, ropa, que ropa, que ropa, no te eches, dale mami. A la vuelta, sígueme a mí, hasta abajo, dale mami. Fuerte, que fuerte, que fuerte. Voy a tocarte el Zoha, esta noche te voy a hacer, mi señora. Poco a poco tú verás que te enamoras, que es que tú bailas de una forma que provoca. Tenerse, besar y tocarte el Zoha, esta noche te voy a hacer, mi señora. Poco a poco tú verás que te enamoras, que es que tú bailas de una forma que provoca. Tenerse, besar y bailando así, tú no sabes cómo me provoca. Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca. Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera, yo sé que tú eres todo, una fiera. Y ya que eres candela, y yo voy a tocarte el Zoha, esta noche te voy a hacer, mi señora. Poco a poco tú verás que te enamoras, que es que tú bailas de una forma que provoca. Tenerse, besar y tocarte el Zoha, esta noche te voy a hacer, mi señora. Poco a poco tú verás que te enamoras, que es que tú bailas de una forma que provoca. Tenerse y tocarte el Zoha. Contigo me voy a dar una jartera, quiero comerme la ensalada entera. Deja las penas, no te arranques las venas, que usted se ve bonita con esa diadema. Ese colillón está que bota flema, se impactó el juego en la novena. Usted es la reina de la verbena, usted me llena, tamaño guayana. Tenerse y tocarte el Zoha, esta noche te voy a hacer, mi señora. Poco a poco tú verás que te enamoras, que es que tú bailas de una forma que provoca. Tenerse y tocarte el Zoha, Zoha, Zoha. ¿Dónde están las mujeres solteras? 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 Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Lorena, pasando de un lindo Es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Lorena, pasando de un lindo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así me prepara el equipaje Dale, me la tuyo y te viaje Báilame, Lorena, esa tuya salvaje Vete el coraje, vino que me raje Más trabajo vale, que nos vamos pa' la isla de Panamá Sato ya con un poco que querería No tiene gana, que hace tiempo que tengo gana A jugando en puta cana, jugamos buena Y después si tú quieres nos vamos a seguir El rojo con la arena me vine a repartir El rojo y un pingo de natal Porque vinimos a parecer lindo pa' dormir 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 Vinimos a parecer a venar ¿Dónde está la canta que nos habla aquí y tiran pa'lante? ¿Dónde está el colillo y tiran de maleantes? Vamos pa'latito pa' que se descante. Ahora, dale pa' la barra, loco que te va a pagar el trago. De aquella canta que me está mirando, vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿Dónde está la canta que nos habla aquí y tiran pa'lante? ¿Dónde está el colillo y tiran de maleantes? Vamos pa'latito pa'l hacer el descante. Ahora, dale pa' la barra, loco que te va a pagar el trago. De aquella canta que me está mirando, vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿Cómo es que te llamas y de dónde eres? ¿Qué vamos a hacer tal? Si tienes un novio, no me importa quién, la que me guste eres. ¿Cómo es que te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio, no le importa quién ya la que me gustes. ¿Dónde está la gata que no va a quitar pa'lante? ¿Dónde está el bolillo guiado de malante? ¿Cómo paladito para hacer el cante? Ahora. Dale pa' la vaga, loco que te va a pagar el trago. Mira aquella gata que me está mirando. Vamos a pilar la vía pa' ver si ganamos. Ahora. Son fosquetico, toma, mi chуйте a donde la Vicente, hijo toma. Sé que te gusta mi santo, yo incumo toma dale ma' toma dale ma' toma tenc configurations, la gente co' toma siete mil drizas de campaña digo toma toca que yo soient mi cuerpos ollitico fa dale ma' tomar dale ma' toma 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 Dale que todo se lo pa't, Que calor, teca, en la discoteca Que calor, yeca, para la muñeca Por favor, teca, en la discoteca Que calor, teca, para la muñeca Que calor, en la discoteca Que calor, para la muñeca Que calor, teca, en la discoteca 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 Ritmo Que calor, teca, en la discoteca 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 Tengo mi nombre que tienes... Hay un party después del party Que se llama Laster Party ¿Y con quién?... Es con mi amiga Mari ¿Y con quiénhave con mi amiga Mari? Hay un party después del party Que se llama Laster Party ¿Y con quién? El con mi amiga Mari ¿Y con quién? El con mi amiga Mari Me llamo Cristina Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina, que ya está en el hotel party, consumiendo la matina. Mira pa' acá, mamita, que yo estoy aquí en la esquina. Ven pa' que apruebe mi verde vitamina. Y con esto me tiene caminando gambao. Va a tener que repetir, porque a todita le he dao. A todas las vueltas huye, pónmele candao. Que este party no se acaba, hasta que el cielo te he vaciao. Tranquila, mami, que yo no diré nada. Que llegamo' a la cama con la mente pasada desnota. Soy trufón cuando puto' en pelota. Quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota. El demó lo canto con Honduras. Hice en una estrella una figura. Esto ahora aprendí la sabrosura. Nunca visto una joya tan pura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Demacia noche de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. Y dejo de en pala son cultura. Y si es mentira, te anormate Cultura Cultura Pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiado, che de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Y dejo de palacio, cultura Cultura Pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiado, che de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Y dejo de palacio, cultura Cultura Acá en la altura, está fuerte los vientos Ponte el sartónico que asiento A tu beba y a la vez por dentro Yes El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú, si le tuve aquí con palo Luego ve que la tenías consciente De acá, qué rico se ve No sé de qué, pero lo que él va otra vez Cultura No deja su vehículo Se la tira que no hay mate No deja su vehículo Se la tira que no hay mate Cultura Cultura Pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiado, che de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Y dejo de palacio, cultura Cultura Julián Maigana DJ Yo, 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 yo